En 12 meses, el gobierno de Gustavo Petros no ha dado un solo dato de cuántos venezolanos vivimos en Colombia. Es decir, ha sido una capa de opacidad que se ha mostrado por encima de políticas como eliminar la gerencia de fronteras, no nombrar para nada el Estatuto Temporal de Protección de los Venezolanos, no mostrar el PPT. Y uno pude criticar mucho a Iván Duque, pero sí lo hizo, ¿no? Mostró el primer PPT al lado de un venezolano. Aunque fuera confrontacional, presentó las políticas migratorias y desde el gobierno de Gustavo Petros no ha sido así. Y además, mucha gente reclama que las relaciones con Venezuela no pueden ser solo comerciales, ¿no? Que no puede ser solo pensado en la frontera, sino de una forma mucho más amplia, ¿no? Que tienen que establecerse acuerdos institucionales, diplomáticos, consulares.